Un poquito, así que los que están al final del auditorio, si que se quieren trasladar más adelante, feliz. Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a esta primera charla presencial que estamos haciendo en Fundación Pro Bono. Agradecerles la asistencia. Antes de entrar a la charla misma y presentar a nuestros abogados, quería recordarles que Fundación Pro Bono es una organización fina de lucro que lleva más de 20 años promoviendo el acceso igualitario a la justicia, en favor de personas en situación de vulnerabilidad, pero también en favor de microempresarios y de organizaciones sociales. ¿Cómo los ayudamos? Bueno, lo que hacemos es comentar, promover, articular el voluntariado legal. Tenemos muchos miembros que son principalmente oficinas, estudios de abogados y también departamentos legales. Y también contamos con una red amplia de abogados individuos. Ellos hacen este trabajo de manera premona, de manera gratuita, por lo tanto no cobran por sus servicios legales. Aquí tenemos distintas líneas de trabajo, una de ellas es la asesoría jurídica, y si es que ustedes tienen algún caso que necesiten ayuda legal porque quieren inscribir el logo de su organización, o quieren actualizar sus contratos de trabajo, o cualquier otra materia que quieren levantar este directorio porque no están actualizados, pueden verlo por nosotros, ¿ya? Se pueden meter a nuestra página web que es www.probono.cl, o también nos pueden enviar un correíto a probono.cl. Igual que cosa, acá estamos en el equipo probono dando vueltas, vamos a estar acá en el programa de la charla y después se pueden acercarse si tienen alguna duda, y podemos ya darle los mails directamente para canalizar las dudas que tienen. Así como asesoría jurídica, también tenemos otra línea de trabajo que es de educación legal, que es donde se embarca la charla que vamos a realizar el día de hoy, porque nuestra misión también fue acercar el derecho a la comunidad, por explicar con pena y manzana, tanto el contenido como el funcionamiento de determinadas normas y leyes. Y por último, también tenemos una área que es incidencia en políticas públicas, donde muchas veces las mismas ONG nos quieren ayudar para poder incidir en algún proyecto de ley, y poder, por ejemplo, adaptar una propuesta de norma cuando les pide el Congreso, y alguien quiere, como, no sé cómo se razonan una norma, entonces también nos toca la puerta a probono, y les pongo a hablar con eso. Así que, claro, súper disponibles para todas las dudas que tengan, ya sea de esta temática, o de cualquier otra que tengan. Y ahora os voy a dejar con Martín Rivalo, él es también abogado del equipo de Fundación Pro-ONO, así que doy el pase a Martín, antes de nuestros expositores. Gracias, Paulina. Hola, bienvenida. Bueno, efectivamente, mi nombre es Martín Rivalo, trabajo con un equipo específico de la Fundación que se dedica a asesorar a organizaciones sociales y microempresarios. Y la charla que vamos a presentar el día de hoy, la va a estar José Agustín Lagos e Isidora Campos, quienes voluntariamente asumieron el desafío de hacer esta charla hoy en forma presencial, en la primera charla presencial del año, y como decía Paulina, lo están haciendo en carácter voluntario. Así que siempre, nosotros nunca perdemos la oportunidad de agradecerle enormemente por su buena voluntad y disposición. Isidora y Agustín son abogados de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que es también mi casa de estudio personal. Son asociados del estudio Cuatro de Casas, que es actual miembro de la Fundación ProBorno, y se dedican a prestar asesoría en tributación corporativa y planificación fiscal nacional e internacional. La charla versa principalmente sobre los aspectos básicos que tiene que tener en cuenta una organización social, frente a la declaración de renta que tenemos que presentar todos los años en esta fecha. Pero también ha solicitado nuestra acceder a abordar el tema del reporte anual, que tienen que presentar también antes del 31 de marzo de este año, las organizaciones que están inscritas en el Registro de Entidades Donatarias, que creó la última ley que reformó el sistema de donaciones. Ese reporte anual tiene que ser presentado hasta el 31 de marzo de cada año. La idea es que la exposición dure entre 50 minutos, 45-50 minutos, y al final se abre un espacio para que se puedan formular consultas, se puedan aclararse esto respecto de la presentación. De todas maneras, la charla va a ser grabada, se va a subir después a nuestras redes sociales, y desde el estudio Cuatro de Casas nos dijeron que prepararon, hicieron una presentación bien detallada para dejar la disposición de quienes estén interesados, así que también se pueden acercar a nosotros, finalizada la charla. Si quieren, les puedo dar mi invitio personal y se las enteramos directamente. Bueno, y finalmente, antes de empezar con la charla, como comentaba Paulina, también quisiera poner énfasis en que nosotros, en Fundación ProBuro, generalmente estamos recibiendo casos de personas naturales y de organizaciones sociales, se nos conoce mucho por eso, pero también actualmente estamos asociando a microempresas, entonces, de la misma forma como las organizaciones sociales pueden tener necesidad de asesoría jurídica gratuita, en nuestra página web pueden ingresar casos de microempresas. Así que, no lo duden, ingresen, y nosotros los vamos a contestar. Bueno, sin más, les dejo la palabra a José Agustín y a Liceola para que se presenten y a Liceola. Muchas gracias. Y nos va a presentar. Hola a todos, un gusto, muchas gracias por recibirnos acá. Nos dicen estar apoyando a la Fundación ProBuro en la labor que hacen, tanto para organizaciones y fines de lucro, como para pequeños empresarios, pequeñas pymes, etcétera, que necesitan de este apoyo que es fundamental, de la asesoría legal. Bueno, no sé si tienen también asesoría contable, tributaria, etcétera, pero no vamos a tratar de eso. Pero este es un primer paso que yo creo que puede servir bastante. Así que de cara a lo que es la tributación, para las organizaciones y fines de lucro, tenemos que partir por ciertos aspectos generales, y haciendo así muy súper rápido, para no latearlos con estos temas medio leboleños. Vamos a hablar en el principio que la regulación sustantiva que rige a las organizaciones sin fines de lucro tiene un marco general y luego ciertas normas específicas aplicables según el tipo de organización sin fin de lucro que se trata. Entonces, en primer lugar, tenemos el paraguas, por así decirlo, que da aquí el derecho privado y todos los tipos de obligaciones, contratos, acuerdos que se celebren entre las organizaciones sin fines de lucro y ya sea los donantes o con proveedores o con clientes, en el caso de que ejerzan alguna actividad, que va a ser el código civil, que siempre va a tener que tenerlo en cuenta la organización sin fines de lucro. Y eso también va a ser importante respecto a las donaciones que reciban, porque las donaciones que reciba una organización sin fines de lucro, en principio, tienen que verse a afectar a un trámite especial que se llama el trámite de insinuación de donación. En el caso de que se le pide permiso, básicamente, a un juez para hacer la donación y se va a girar un impuesto correspondiente, etc. Y como vamos a ver más adelante, existen estas leyes especiales que exhiben de estos dos trámites del impuesto y de la insinuación de donación en el caso de que se cumpla cierto requisito. Las otras creo que podemos evitarlas porque vamos a entrar en detalles, si son cosas específicas para cada una de las distintas organizaciones sin fines de lucro que existen. Así que sigamos adelante con la regulación general tributaria aplicable. Acá hay un gran error, o más que error, un desconocimiento general respecto a cuál es la tributación de las organizaciones sin fines de lucro. Tanto que las organizaciones sin fines de lucro, como no buscan repartir una utilidad, dividendo para sus dueños, dado que no tienen dueño, se entiende que las organizaciones sin fines de lucro no pagan impuestos, cuando en realidad las organizaciones sin fines de lucro están sujetas a los mismos impuestos que la generalidad de los contribuyentes. Entonces, yendo uno a uno, así súper general, si vemos a las obligaciones generales de todos los contribuyentes, las organizaciones sin fines de lucro tienen que obtener un rol único tributario, si vamos a revisar actividades que puedan ser susceptibles a transferir algún impuesto, tienen que hacer inicio de actividades en la medida en que efectivamente vayan a desarrollar actividades de efecto impuesto. Si no van a desarrollar actividades de efecto impuesto, no van a iniciar actividades porque después se van a ver con el cachito ahí de los formularios 29, la declaración 22, de la que vamos a hablar hoy día. Tratemos de evitarlo si es que no van a ser actividades de efecto impuesto. Generalmente la gente lo hace al mismo tiempo, cree que es el mismo trámite, pero resulta que no son exactamente los mismos. Yendo a la ley sobre impuesto a la renta, que es principalmente lo que vamos a hablar hoy día, además del reporte anual de la nueva ley 20.440, en el caso de que una fundación, corporación, otra organización sin fines de lucro desarrolle alguna actividad afecta a impuestos de primera categoría, o incluso si venda, por ejemplo, en caso hipotético, vende acciones, compra una acción en bolsa de la vende, se va a ver afecta a impuestos y se va a ver afecta a impuestos a la renta. Y por lo tanto, va a tener que cumplir con todas las obligaciones que ello implica, como presentar declaraciones juradas, pagar los pagos previsionales mensuales que correspondan a cuenta del impuesto determinado al final del ejercicio, entre otros. Para efectos de IVA, lo mismo. Si es que una fundación, corporación, organización sin fines de lucro, desarrolla una actividad afecta a IVA, es decir, vende, por ejemplo, vende corporal inmueble dentro del país, o arrienda un inmueble amoblado, o presta un servicio dentro del país, esta actividad se va a ver afecta a IVA. Y ahí nosotros al final vamos a incluir una pequeña nota, lo que hicimos detallando demasiado, respecto a una nueva ley que salió el año pasado de exención para servicios culturales, que nosotros entendemos que muchas fundaciones, corporaciones, realizan actividades asociadas a servicios culturales, como por ejemplo, obras de teatro, talleres de pintura, cosas por el estilo, para financiarse, que son actividades comerciales que normalmente se deberían afecta a IVA, pero en virtud de esta nueva ley se excede, por eso vamos a hablar un poquito de eso. Luego, en cuanto a la impuesta, la herencia, asignación y donaciones, como mencionamos, en principio deberían verse afectas, al igual que cualquier otro contribuyente, al trámite de la insinuación y al impuesto a las asignaciones, herencia y donaciones, salvo que concurra una ley especial de las que vamos a mencionar más adelante. En cuanto a la impuesta territorial y la patente comercial, también se ven afectas, pero aquí existe una particularidad porque si se cumple con determinados fines que establecen las leyes, sean culturales, deportivos, promoción del orden público, según yo la palabra específica, pero bien común, pueden acogerse a una exención, y esto es algo también que nos ha tocado en la oficina, respecto a impuesto territorial, patente, que la fundación muchas veces no tiene conocimiento, y pagan los impuestos respectivos sin tener conocimiento de que esto se puede pedir, y por lo tanto pueden resultar exentos de este impuesto por su actividad sin fin de lujo. De beneficencia. De beneficencia, claro. Y bueno, este impuesto también es nuevo, impuesto al lujo, que me imagino no es el caso de la fundación, acogida a la fundación Pro Bono, y que aquí van a estar donándose los Lamborghini para poder usarlo, y ahora se está impuesto, pero en principio también se daría en efecto a este impuesto. Así que, siga o mala, más allá de las obligaciones generales, o regulaciones generales, tenemos que, tributarias, perdón, tenemos otras obligaciones de carácter general, por ejemplo, las organizaciones sin fines de lujo, sin fines de lujo, están obligadas a llevar por regla general contabilidad completa, por lo tanto tienen que llevar un libro diario, un libro mayor, balance, etc. Y salvo, bueno, para efectos tributarios, por ejemplo, pueden llevar una contabilidad simplificada en caso de fundaciones, corporaciones, que no desarrollen actividades, afecten el costo del dinero de carácter general. Como dijimos, están sujetos a tener un rol único tributario, dar aviso de inicio a actividades, si es que realizan actividades de impuesto, presentar declaraciones de juraje, y si ahora va a hablar un poquito más adelante, presentar declaraciones mensuales y declaraciones anuales de impuestos, y, por último, cumplir con los requisitos específicos de la ley de donaciones a la cual se acoge. Y ya, ¿ahí se escucha bien? Ahí entrando un poco más a cuáles son las normas que quizás son un poco más relevantes, porque ya tratan acerca de donaciones con fines específicos, vamos a revisar a grandes rasgos cuáles son estas leyes, vamos a ejemplificarlas y después nos vamos a referir a la ley 21.440, que es la que viene a justificar el tratamiento de las donaciones. Antes de la publicación de esta última ley, había un mundo y un universo de varias leyes que contenían distintos beneficios para donaciones que tuviesen fines específicos. Entonces, si por ejemplo uno recibía una nación que se iba a destinar a fines culturales, se aplicaba una ley. Si es que, por el contrario, era con fines educacionales, era otra ley. Y cada una tenía requisitos específicos y formas que, de alguna manera, hacían de la regulación súper inorgánica, porque uno no sabía qué tipo de beneficios aplicar, cómo se aplicaba, y al final había que bucear en este universo de leyes. Y esta nueva ley, la ley 21.440, vino a unificar este régimen y no deroga el tratamiento de las antiguas leyes, por lo tanto, si es que, eventualmente, uno de los beneficios que contienen las antiguas leyes representa un tratamiento más beneficioso para el donante. Se puede igualmente aplicar si se cumple con los beneficios específicos, no es necesario aplicar la nueva ley, sino que ahí cada donación va a tener un tratamiento diferente. Pero sí es útil porque, en el fondo, ayuda a guiarnos a cómo tratar las donaciones y a tener un régimen unificado y a saber a dónde mirar la regulación. Agustín, ahora, les va a hablar un poco más de esta ley y, sobre todo, de la obligación de reporte anual que vende ahora el 30 de marzo. Gracias. Siguiendo lo que venía diciendo acá, Isidola, esta ley que no va a implicar el tratamiento tributario y, por lo tanto, el catálogo de los tipos de fines que puede seguir la organización sin fines de lucro es súper amplio. Entonces, acá se van a incluir fines desde educacionales, de protección del medio ambiente, de los animales, de los abuelos, de súper generales, y, por lo tanto, muchos distintos tipos de fines pueden caer dentro de este tipo, dentro de esta ley. Asimismo, se reconocen distintas categorías de donantes. No solamente se considera una persona natural residente en Chile o una empresa residente en Chile, sino que incluso a personas extranjeras nocientes. Dentro de los beneficios que establece, como ya mencionábamos al principio, como esta es una ley de donación especial, de asimismo el trámite de la insinuación, este, entre comillas, permiso que se le pide al juez para hacer la donación, y también va a permitir que esta donación no se vea afecta a impuestos a las donaciones. Además, que esto es súper importante, va a permitir al donante, que esto resulta súper atractivo para las organizaciones sin fines de lucro, cuando salen a buscar financiamiento, para el donante le va a permitir deducir de la base imponible del impuesto que le rija la donación que haga. Entonces, si bien este no es el fin de una donación, bajar y rebajar los impuestos, resulta atractivo a una persona si una entidad o una organización sin fines de lucro le dice, oye, mira, además de ayudarme, esto no te va a pegar porque no se te va a agarrar con impuestos con ese monstruo, sino que lo vaya a poder bajar. Resulta eso súper atractivo con la persona que está donando. También contiene exenciones en materia de IVA, por ejemplo, no se aplica el IVA a la importación, necesito un bien traído desde afuera, por lo tanto uno puede salir a buscar donantes extranjeros, por ejemplo, sin que se vaya a aplicar este encuentro. Y tiene ciertas particularidades también que para acogerse, es necesario estar acogido a este registro de entidades donatarias de la ley 21.440 que lleva por la Secretaría Técnica. Y establece una serie de obligaciones. Entonces, para estar inscrito en esta Secretaría Técnica, es una de las obligaciones, el reporte anual, que es algo que vamos a hablar después, en el que se entrega una serie de, o sea, se entrega un montón de información a la Secretaría Técnica, y después parte de esa información es entregada al Servicio de Impuestos Internos por la misma Secretaría Técnica, para que después se alimente la información del Servicio de Impuestos Internos, y así se llegue a las propuestas de formularios anuales de impuestos que tienen que hacer las personas y las empresas. Entonces, este reporte anual también va a resultar fundamental para la información del servicio. Y antes que este reporte anual, vienen los certificados de donaciones que tiene que emitir cada una de estas entidades donatarias cuando recibe las donaciones. Entonces, acá, vamos uno más adelante. Bueno, acá simplemente, muy en general, dejamos el link dentro de la presentación para que puedan ver qué es lo que se pide, qué información y qué documento, y en general se va a pedir los estatutos, estado financiero, memoria, etc. Sigamos adelante, no hay información que se mueve después. Acá, es importante tener en cuenta que el Servicio de Impuestos Internos emitió en el año 2022 la resolución 77 que se refiere al certificado de donaciones que tienen que emitir las entidades donatarias que se acogen a la ley 21.440. Y esto para que los donantes puedan después presentar al Servicio de Impuestos Internos, en caso de que sí lo haga, y que lo requiera, presentarle al Servicio de Impuestos y decir, oye, mira, yo aquí presenté esta donación, este es el monto, y por lo tanto corresponde esta deducción de este gasto de mi impuesto final. Entonces, cualquier donante, o no cualquiera, pero generalmente un donante, va a pedir este certificado de donaciones porque es un mandato legal para la procedencia de la deducción de su gasto, de su base imponible, la ley exige que se haya emitido el certificado de donaciones dentro de 10 días desde que se recibe la donación. Nosotros ahí también adjuntamos el link de la resolución 77 para que puedan ver cómo se tiene que hacer este certificado, y ahí mismo también está el anexo donde está el mismo formulario que tiene el certificado, etc. Y ahí va a ser importante que se tiene que emitir en tres copias, donante, donatario, y una copia para servicio impuesto interno. En cuanto a las donatarias acogidas a esta ley, tienen que cumplir con una serie de obligaciones. En primer lugar, las donaciones se necesitan destinar, las donaciones que recibe la donataria, la organización sin pie de lucro, se tienen que destinar específicamente alguno de los fines que establece la ley de estilos de las donaciones, que son gastos operacionales relacionados a los fines de la misma fundación. Por ejemplo, una fundación, un ejemplo general, una fundación que se dedica a ayuda de abuelos, por ejemplo, que están en casas de asilo, podría tener como un gasto general de operación el traslado a las distintas casas de asilo. Entonces, después tenemos como otro de los destinos a los cuales se pueden destinar las donaciones que se reciben, a la construcción, mantención o regalación del inmueble donde funcione la fundación. Y ahí dice solamente el inmueble, pero no solamente el inmueble, sino también a otro tipo de bienes que sean necesarios para el funcionamiento. De hecho, la guía que prepara la Secretaría Técnica para el reporte anual que se tiene que hacer en esta ley pone como ejemplo el pago de una licencia por un software que necesite usar la fundación. Ese es otro tipo de los destinos para el cual pueden utilizarse las donaciones que recibe la organización Sipinatil. Y finalmente, el financiamiento de proyectos, actividades, programas específicos para cumplir estos dichos pilios. Por ejemplo, si es que en una de estas visitas a los asilos se vaya a comprar algo en especial para los abuelitos que están visitando la fundación. Entonces, estos son los tres grandes destinos dentro de los cuales pueden destinarse las donaciones que recibe la organización Sipinatil. Además, es importante que va a tener que presentarse este reporte anual a la Secretaría Técnica del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Tienen que mantener registrada la información de la entidad donataria y acá es súper importante la sanción. Si es que la entidad donataria no mantiene registrada su información o la mantiene actualizada dentro de los dos meses que creo, sí, dos meses desde que desde el acto hecho de morir actualización es decir, por ejemplo, la fundación cambió su estatuto. Se tiene que informar a la Secretaría Técnica dentro de los dos meses desde que se hace esta modificación sovena de exclusión del registro de entidades donatarias y el hecho de que la excluya del registro de entidades donatarias de la ley de 21.440 va a llevar a que la donación tenga que cumplir con los requisitos generales que han mencionado varias veces de la insinuación y del impuesto a las donaciones. Y luego hay ciertos requisitos que son más particulares en el caso de donaciones provenientes en el exterior y en el caso de entidades que se dediquen a ayudas humanitarias en países en el exterior directamente. No las vamos a mencionar porque son más específicas pero quedan en la presentación para el caso de que alguna fundación o organización la empiece a empezar. Bueno, respecto al reporte anual a la Secretaría Técnica como dijimos esta es una obligación para la organización sin fin de lucro que cogió esta ley y el reporte anual es importante dado la fecha que estamos estamos a 20 todavía estamos a tiempo porque hay que presentarlo antes del 31 de marzo de cada año a través del portal nosotros ahí mismo en la presentación para que después puedan entrar dejamos el link del portal y así pueden acceder inscribirse y presentar la declaración dentro del raso. Ahora en relación a las declaraciones juradas de impuesto creo que ya anticipé que con la información que recibe la Secretaría Técnica luego emite una declaración jurada que se envía al Servicio de Impuesto Interno y el Servicio de Impuesto Interno se alimenta de esta información y prepara las propuestas de declaraciones de renta para bueno, la misma fundación corporación y también para el donante entonces lo importante es que hay un descalce aquí en cómo se dictaron estas resoluciones entre el plazo para presentar el reporte anual y el plazo para enviar para que la Secretaría Técnica envíe la información a Servicio de Impuesto Interno ¿por qué? porque el reporte anual debe ser presentado el 31 de marzo pero la Secretaría Técnica tiene plazo hasta el 28 sino el 28 luego de marzo entonces ¿qué pasa si uno como organización su fin de lucro presenta el 29 de 30 de 31? la información no va a llegarle al Servicio de Impuesto Interno porque la Secretaría Técnica no ha tenido esa información cuando la envió entonces por eso nosotros ahí ponemos la recomendación por lo menos en este ejercicio que todavía no se ha modificado este descalce de presentar el reporte anual antes del 28 para evitar este problema y que las propuestas del formulario de impiduo de renta vayan con la información que corresponde bueno y ahí nosotros hicimos un anexo también que pueden ver bastante detallado y intentamos resumir la guía que dictó la Secretaría Técnica para el llenado y la información que tiene que contener este reporte anual y podemos ver en la siguiente presentación simplemente un resumen de qué es esta información ahí también dejamos el link de la guía para que puedan visitarlo y la información que tiene que tener información general nos vamos a detallar mucho ahí porque simplemente información de quién es la entidad de la TAC de su grupo etc en cuanto a los hitos y otras acciones realizadas ahí tenemos que ir haciendo una vinculación de los actos que realizó la fundación o la corporación relacionadas a su destino a su finalidad es decir por ejemplo en el día no sé cuánto de marzo se visitó el hogar de ancianos X o se pueden poner actividades incluso recurrentes si se trata de por ejemplo una visita a ese mismo hogar de ancianos que se hace todos los meses se puede poner también en forma general y va a ser importante esa sección porque el reporte anual queda interconectado los destinos de las donaciones tienen que ir conectados para que se usaron los fondos y con los gastos específicos que después vamos a ir anotando en la sección 7 entonces es súper importante que haya que conversen los datos que se van ingresando dentro del reporte anual después en la sección 3 vamos a tener información sobre activos pasivos y patrimonio en la cual nosotros siempre vamos a sugerir apoyarse con contadores de hecho si no lo dije antes para todo el proceso de operación renta y da las características del reporte anual nosotros recomendamos también que se apoyen en contadores porque acá se trata de información que va a ser utilizada después sobre servicio de impuestos internos le va a llegar esa información entonces ingresarla en forma errónea puede ser no sé si peligroso pero no es lo ideal para la propuesta de declaración que después va a tener la organización y los donantes en cuanto a la sección 4 vamos a tener que ahí anotar las donaciones y otros ingresos de intupleo gratuito recibido de ahí vamos a tener que tener en especial consideración lo que mencionábamos antes del calce que va a tener el certificado de donaciones emitido con este reporte anual porque tenemos que hacer una línea por así decirlo desde el primer momento de la misión del certificado de donaciones a la presentación del reporte anual a que luego la secretaría tenga que enviar la información a luego la declaración anual de servicio de impuestos entonces todo esto va a ir de la mano desde el primer momento de la misión del certificado de donación que luego vamos a tener que anotar anualmente dentro de esta sección 4 luego en la sección 5 tenemos la sección de ingresos propios donde la fundación va a tener que anotar los ingresos que obtiene a partir de actividades económicas comerciales que lleva y que como dijimos están afectando impuestos por reglas general entonces supongamos que la fundación realiza obras de teatro tiene que anotar en la sección 5 cuáles son los ingresos que va percibiendo por estas obras de teatro y como dijimos esta información después le llega al servicio de impuestos internos llega al formulario emitido la propuesta se presenta y llega al impuesto a pagar entonces también es muy importante apoyarse ahí con contadores a no ser que claramente sea simple la operación que tenga la fundación y sea fácil determinar cuáles son los ingresos gastos etc poder determinar bien esos montos para que después no tengamos problemas en la sección 6 vamos a tener que anotar las transferencias enviadas y vamos a tener transferencias de efectivo y no efectivo que se entregó a una persona en la sección 7 vamos a tener el destino de las donaciones donde lo vamos a relacionar más con los gastos asociados a los fines de la fundación corporación organización sin fines de luz entonces ahí vamos a tener por ejemplo todos los gastos que mencionábamos incluidos al traslado la benzina el tag etc que se incurra en la visita a los abuelitos de la fundación EIS toda esta información es súper importante para las declaraciones después de impuestos luego en la sección 8 se ingresan ciertos detalles de los bienes registrables de los bienes registrables nos referimos a por ejemplo bienes raíces que tienen un registro el registro de propiedad del conservador de bienes raíces respectivos que están inscritos y por lo tanto si es que reciben adquieren o usan algún título por ejemplo se le autorizó usar un determinado inmueble para que pueda funcionar la organización sin pilar de lucro también tiene que declararse ahí finalmente en la sección 9 se refiere a la memoria y documentación financiera aquí la ley 21.440 establece que anualmente tiene que prepararse una especie de documento de apoyo que vaya escribiendo qué fue haciendo durante el año la organización sin pilar de lucro qué se hizo con los fondos cuáles fueron sus gastos etcétera y toda la documentación financiera que va a comprender como dijimos por regla general la constabilidad completa el libro diario mayor balance etcétera y entrando de lleno a la operación de renta 2024 lo primero que vamos a hacer es dar un poco de guía acerca de la determinación de la renta vamos a mostrarles el formulario de identidad y cuáles son los códigos relevantes y también les vamos a mostrar las principales declaraciones juradas a las que están obligados a presentar la organización de un género ya pero la determinación de la renta los contribuyentes como Agustín les mencionaba que puedan causar eventualmente impuestos están obligados a obtener un RUT que es un número de identificación único pero además si es que eventualmente desarrollan actividades que puedan estar sujetas al impuesto de primera categoría que es básicamente cualquier actividad comercial tienen que además iniciar actividades en el momento de iniciar actividades la página del servicio de impuesto interno lo califica bajo algunos de los regímenes tributarios que se encuentran en el artículo 14 de la ley de impuesto a la red estos regímenes básicamente los principales que son relevantes para organizaciones sin fines de lucro son tres que es el general el general es el de aquellos contribuyentes que declaran su renta efectiva según contabilidad completa el régimen para pequeñas y medianas empresas que es llamado régimen PYME y por último la gran mayoría de las organizaciones sin fines de lucro no se sujetan a ninguno de estos dos regímenes sino que están catalogados bajo el artículo 14G que es el que regula cómo se aplica el impuesto a la red respecto a aquellos contribuyentes que no tienen una vinculación directa con propietarios las fundaciones no tienen propietarios entonces el general se les califica en este régimen pero puede resultar atractivo para ciertas organizaciones sin fines de lucro igualmente acogirse a uno de estos otros dos regímenes ya sea por la cantidad de ingresos que reciben y porque las tasas de impuesto de primera categoría son distintas según el tipo de contribuyente que se trate la tasa de impuesto de primera categoría para el régimen general es de un 27% para las fundaciones y corporaciones que se acojan al artículo 14G que es este que no tiene la vinculación y es el digamos régimen por default cuando uno hace el inicio de actividad para las fundaciones es de un 25% y en cambio el régimen PYME que presenta quizás obligaciones tributarias un poco más exigente tiene una tasa de impuesto para este para las rentas del año pasado de 10% y para las rentas que se produzcan este año de 12,1% entonces por eso puede que igualmente les convenga solicitar que sean tratados como PYME y la determinación de la renta o sea de impuesto de primera categoría en el fondo se determina aplicando la siguiente fórmula que es la tasa de impuesto de primera categoría por la base imponible y como les decía las tasas son distintas según el régimen para determinar la base imponible va a depender en gran medida de qué régimen se encuentra sujeto la organización sin fin de lucro pero en general se determina siguiendo esta fórmula que está simplificada en la presentación que sería los ingresos brutos menos los costos directos menos los gastos necesarios igual va a ser imponible a eso se le aprieta la tasa y determina la impuesta a pagar a esta fórmula hay que hacerle una serie de ajustes pero les voy a explicar más o menos qué es lo que considero como ingreso qué considero como costo y qué considero como gasto los ingresos financieros son digamos todos los ingresos o incrementos patrimoniales que la fundación tenga eso puede derivar de la actividad propia de la fundación porque cobró o por un servicio que desarrolló o por una venta que hizo pueden provenir sus ingresos de donaciones o pueden provenir de cuotas que pagan los mismos asociados o el aporte inicial del fundador en el caso de una fundación etcétera son los ciertos y todo eso es un ingreso financieramente para la fundación o para la organización sin fin de lucro pero no necesariamente es un ingreso tributario para que lo tengan en mente las donaciones y las cuotas iniciales que eroguen los fundadores o los asociados de una corporación no son ingresos constitutivos de rentes por lo tanto no tienen que incluirse como ingreso bruto para la determinación de la base imponible de la base de la base de la base luego los costos directos tienen relación con aquellos desembolsos que la organización sin fin de lucro tenga que incurrir y que tengan una directa vinculación con la producción del ingreso con el activo que compro por ejemplo si es una fundación que para financiar su programa ha obtenido mascarillas y la cree vender y lo que le costó la mascarilla eso es el costo directo de su renta y eso es lo que se deduce de la base imponible y el gasto necesario en cambio son también desembolsos que sean potencialmente que tengan la aptitud para generar renta en el futuro y que dirán relación con el giro o el negocio del contribuyente y en el formato necesario que guarden esta vinculación tan directa si yo por ejemplo en el mismo caso de las mascarillas le pago un recartidor para que las lleve esto sería un gasto necesario para producir la renta pero no es un costo sigamos bueno y la manera de declarar la renta es a través del formulario 22 que se presenta todos los años en formato electrónico y normalmente se presenta en el mes de abril pero normalmente cuando no hay no involucran es una declaración sin pago de impuestos se da una prórroga hasta el 10 de mayo en este para las organizaciones sin fines de lucro que estén catalogadas como 14G es decir el régimen por antonomas el formulario 22 resulta simplificado entre comillas porque no tienen que rellenar todo el formulario cuando uno se mete a tratar de declarar este formulario se da cuenta que existe un sinfín de código e información que quizá es un poco abrumador porque uno no tiene esa información y por eso dependiendo de la magnitud y identidad de la formación a veces es recomendable que se haga con un contador pero no siempre es necesario en la presentación y les pusimos el link de suplemento tributario y es súper útil porque si busque uno lo aprieta y después de que terminemos la presentación podemos mostrarlo que salen las instrucciones en cada código de que se rellena ahí y si es que o no es necesario rellenarlo para las fundaciones que se mantengan en este régimen es súper intuitivo por así decirlo porque solo se rellenan dos digamos categorías generales que es básicamente el resultado financiero y luego los ajustes a la base imponible porque en el fondo como comentábamos antes como todos los ingresos financieramente se tienen que reconocer pero no necesariamente tienen que tributar en los ajustes por ejemplo esos ingresos se excluyen puede determinar que el impuesto a pagar sea cero porque la base imponible es cero podemos después ingresar y se las podemos mostrar y ya hay relleno al final el formulario 22 es la forma de declarar la obligación tributaria principal que tienen los contribuyentes que es el pago de impuestos pero además tienen obligaciones accesorias que en el fondo van a alimentar a la autoridad tributaria de información para podernos proponer una un formulario 22 con la información que ya tiene y esa información la recibe normalmente a partir de las declaraciones juradas que nosotros tenemos que entregarle y ahí está en el fondo estas declaraciones tienen por objeto poner en conocimiento del servicio esta información que son obligatorias por lo tanto su incumplimiento acarrea sanciones que normalmente son multa y esto sí que es confuso porque en realidad el servicio fija el contenido el plazo y la forma de presentarlo es por resolución entonces si uno no sabe que se publicó la resolución no tiene idea de qué manera tiene que presentarlo pero en la página del servicio que también les puedo compartir el link hay un consolidado de todas las declaraciones juradas y uno puede poner quizás control spine y ver porque cada declaración jurada tiene un título y ahí uno puede revisar las instrucciones porque están aparejadas en esa misma página del servicio sobre quién tiene que presentarla por qué se tiene que presentar y en qué plazo para las organizaciones sin fines de lucro las principales declaraciones juradas son las que aparecen en pantalla que son la 1956 que es nueva que en realidad no le compete a las organizaciones sin fines de lucro sino que a la Secretaría Terenca la 1945 que acá hay un cambio importante así que ahí me voy a detener un poco más la 1832 y la 1828 antes de hablar de esas que son específicas para las organizaciones sin fines de lucro si su organización sin fines de lucro tiene contratada gente o paga honorarios también hay que presentar otras declaraciones juradas que son para todo tipo de contribuyentes que son las que aparecen abajo la 1887 y la 1879 el plazo para representar estas dos últimas declaraciones es el 28 de marzo para que lo tengan en consideración y ahí para las organizaciones sin fines de lucro en específico la primera es la 1956 que es la nueva que la presenta la Secretaría Técnica y que tiene esta particularidad que les decía Agustín de que su plazo de vencimiento es antes de que vence el plazo de vencimiento para nosotros entregarle la información a la Secretaría Técnica ahora para no es en el fondo tan grave que haya ese desfase porque igual el servicio en su base de datos tiene otra información de la que podría en el fondo eventualmente tener noticia de que se produjo esa donación a pesar de que no esté incluida en la declaración que le va a presentar la Secretaría Técnica pero de todas maneras lo ideal sería presentarlo antes para que uno quede tranquilo o pueda quedar seguro de que se va a presentar y que le va a llevar esa información al servicio la siguiente es la declaración jurada 1945 que la tienen que presentar todas aquellas organizaciones sin fines de lucro que durante el año hayan recibido ingresos de cualquier tipo llámense préstamos donaciones ventas remuneraciones por servicio cualquier tipo de ingreso superiores a 4.000 uefes antes el monto para presentarla era de 12.000 uefes entonces ahora el espectro se aumentó respecto de los contribuyentes que tienen que presentarla esta declaración jurada es súper es básicamente un formulario 22 porque uno tiene que entregarle la información de todo sobre ingresos patrimonio bienes inmuebles gastos que hayan salido de la fundación entonces si es que la fundación o la organización sin fines de lucro más bien tiene muchos ingresos o muchos gastos ahí idealmente la recomendación es presentarlo con un contador y hacer una carga masiva a partir de un Excel porque si no hacerlo manualmente es muy engoroso se las vamos a mostrar porque no es tan intuitivo qué es lo que se tiene que rellenar y aparecen como varios errores porque lo tratamos de hacer y no no pudimos luego la 1832 esta solamente es para principalmente donaciones organizaciones sin fines de lucro que hayan recibido donaciones acogidas a la ley 19.247 que es la para fines educacionales esta declaración no la tienen que presentar aquellos contribuyentes que hayan recibido donaciones bajo la ley 21.440 porque esa información la presenta la secretaría técnica mediante la primera declaración jurada y luego la 1828 que es para aquellas donaciones que se hayan acogido a la ley de donaciones deportivas y para las donaciones con fines sociales otra cosa nueva es que para la 1956 no solamente la presenta la secretaría técnica sino que también la presenta el ministerio de cultura por lo tanto los contribuyentes que hayan recibido donaciones sujetas a la ley de donaciones para fines culturales tampoco tienen que presentar la 1828 y antiguamente si tenían que hacer eso ahora Agustín les va a explicar un poco sobre esta excepción de IVA que comentamos y ya al final de la presentación si es que quieren podemos mostrar el tema de las declaraciones juradas y el EFE de el PIDO esto sale un poco del stock de la presentación pero quisimos mencionarlo igual porque es una ley nueva y no ha generado tanto que es una ley que viene a eximir de IVA a ciertos servicios culturales prestados ya sea por empresas o incluso por organizaciones sin fines de duplo cumpliendo con una serie de requisitos acá va a ser un repaso súper rápido la ley considera servicios culturales aquellos vinculados directamente con la investigación formación mediación gestión producción creación y difusión de las culturas en artes patrimonial y ahí está lo que mencionaba antes es muy común que fundaciones corporaciones desarrollen este tipo de actividades y que lleven a cabo actividades por ejemplo de teatro talleres etcétera que tengan algún carácter cultural artístico entonces este tipo esta exención puede resultar útil para que esa fundación que presta estos servicios no declarara la carga de determinar el crédito fiscal iba el crédito fiscal iba estar pagando el impuesto a través del formulario 29 etcétera entonces eso puede ser interesante para algunas fundaciones que ya hagan estos fines es importante que para cumplir con los requisitos y que al final se vean exentos de IVA no deben tener fines de lucro y necesariamente deben tener que prestar servicios culturales de estos recién definidos por último es necesario que estén inscritos en un registro especial también y tienen que acompañar una declaración jurada en que manifiesten prestar servicios culturales de los recién descritos y esta declaración jurada el servicio de impuesto interno ha presentado un modelo de declaración jurada a través de la resolución excepta número 6 de 2024 y bueno también puede servir para otro tipo de contribuyentes que asesoran a la fundación pro bono dado que no solamente sirve para fundaciones corporaciones sino también para empresas por lo tanto puede ser interesante para todo tipo de contribuyentes que viene a desarrollar este tipo de actividades y por nuestro lado nosotros estamos listos con eso y felices de responder cualquier pregunta que tengas les puedo pedir un micrófono para que estés bien con uno y no cero bueno muchas gracias quien tiene dudas comentarios quejas no por favor con el espíritu y por el mail que nadie lo vea bien pensamos las preguntas yo quiero agradecer particularmente a Tim y a Viseola porque la presentación para los que nos dedicamos a esta materia estuvo súper buena y súper poniendo énfasis en cuestiones que son súper importantes y pasando un poquito más por encima que son más de carácter técnico y que son temas de contadoría pero esa por ejemplo esa slide que está cuando tenía todas las declaraciones curadas y los plazos la va a sacarle una foto y mandársela a la persona encargada de eso o al contador entonces siento que está súper práctica en ese sentido así que súper bien y pues nada cualquier pregunta sea yo sé que son material compleja pero básica o documentaria que sea igual es bueno hacerla y podemos comentar entre todos así que gracias en general la organización no tenemos la parte tributaria la investigamos pero la mayoría buscamos a un contador desde su experiencia o a que pasa porque la ley entonces sería el segundo proceso el segundo año que entra el proceso me parece lo que he averiguado entonces ¿qué pasa si por ejemplo el contador no manda la información en el proyecto porque para llegar una tarea uno puede ingresar el informe pero solo en el punto nueve pero si tú no pusiste toda la información financiera arriba no te permite pero si uno no tiene la información financiera ¿cómo se puede hacer? eso uno lo puede simplemente preguntar si te da bien como otra observación o realmente ya tienes como todas las cosas negativas o que te van a una sanción algo así no no en principio la Secretaría Técnica claro aplicaría la sanción pero entendido que estas son organizaciones incluidas de lucro creo yo como esto es nuevo nosotros también aquí estamos aprendiendo que uno puede hablar con la Secretaría Técnica decirle oye mira nosotros a esta fecha no hemos logrado encontrar un contador te pongo a disposición la información financiera que tengo por favor ayúdame y tratar de conversar con ellos para que ellos incluso ayuden a a completar la información de hecho uno una de las cosas es que no es obligatorio presentar la información financiera cerrada uno puede presentar información financiera provisoria por ejemplo pedirle a algún amigo de un contador oye necesito ayuda con esto pedirle que te haga un primer balance unos primeros financieros etc y después entregar la información cerrada al 30 de junio por lo tanto uno puede presentar información financiera provisoria que todavía no está cerrada pero tiene que tiene que ponerla en la secretaría técnica en una de los de las observaciones o apretar que no es la información financiera cerrada y por lo tanto dentro del plazo que le dan hasta el 30 de junio presentar la información financiera final en la ventaña donde se dice información te da opciones si es la definida o es la preliminar y te hace como te indica que tiene que ser tristante frente a julio gracias gracias hay otra pregunta hola buenas tardes básicamente básicamente es consultar el inicio de actividades y la la presentación consulta si no genero un documento tributario a nivel de ingresos no necesariamente tengo que hacer esas actividades pero este documento tributario cuando llamo documento tributario me reciba a ventas a donaciones estos documentos que certifican que realmente tengo un ingreso no financiero pero si perdón no financiero tributario pero que pasa cuando mis costos y gastos si me piden que por ejemplo cuando haya compra o cuando necesite algún personal por boletos tributario se genere este documento tributario solamente por la parte de los cargos yo igual debo hacer inicio de actividades porque debería hacer inicio de actividades lo que pasa es que en estricto igual va a depender de la actividad que desarrolla tu organización sin fin de lucro si es que tu organización sin fin de lucro para financiar su propio cine desarrolla una actividad comercial como podría ser la venta o costar algún servicio nada no solamente por la creativa ya entonces no debes hacer inicio de actividad pero estos dos medios por ejemplo si yo le pago a un personal que me hace boletas de honorarios con Ruth es suficiente si pero igual es un boleto de honorarios que tiene una retención que yo tengo declarar a eso me refiero pero para eso yo entiendo no sé si Agustín tiene en ese caso si tiene empleado y todo es mejor porque claro porque la retención va a tener que declarar en el formulario 29 y para eso va a tener inicio actividad pero ahí solamente como para observarlo yo creo que en ese caso quizás se puede hacer una petición administrativa específica ya porque iniciar actividad va a significar un sinfín de otras obligaciones que quizás no es necesario dependiendo del monto que tienes que retener y todo que quizás no sea tan necesario pero sí yo diría tu caso en particular y entonces podría haber ese caso en particular porque de la zona de la zona de la zona no una petición administrativa la petición administrativa son solicitudes que se hacen si se presentan bien y no hay que imponer una solicitud ya muchas gracias ya muy bueno me asalta la duda por los que nos corresponde por ejemplo él hablaba del artículo 14 si si yo no tengo una actividad de primera no tengo ventas solamente precios servicios y bueno y esto los ingresos que se generan también tienen un costo por lo inspeccionable ¿qué régimen es el que tengo que considerar cuando no tengo ninguna venta? ¿sí? ¿sí? si prestas servicios remunerados vas a tener que iniciar actividades sí o sí y ahí el servicio cuando uno inicia actividades a las fundaciones de las organizaciones que tienen de lucro te califican como 14 quiere ese es el régimen por autonomía que te aparece en la página del servicio entonces te va a aplicar la tasa del 25% y vas a tener obligaciones por así decirlo de cumplimiento simplificadas porque no vas a tener que llevar registro de rentas empresariales hay una serie de otras declaraciones juradas que no hay que presentar sino que las que presentamos y básicamente declarar renta y en tu caso como tienes iniciaste actividades F29 y las otras obligaciones que hemos comentado ahora te puedo hacer una petición para que te califiquen como pymes si es que resulta a tu caso razonable o tiene sentido pero ese cambio tú lo haces en cualquier momento por ejemplo si yo pusiera una cafetería el cambio de régimen se tiene que formar entre el primero de enero y el 30 de abril de cada año y parte corriendo para la siguiente declaración de renta no para para esta perfecto muchas gracias ¿Puedo hacer dos preguntas? Me paro después de leer las instrucciones para el polo normal que salieron ahora que me encontré con mucha sorpresa que para inscribirse no incluye notas no incluye nada y ahora después que estoy inscrito me piden básicamente una durísima reporte una santa contabilidad completa es así o no es así que es mi pregunta primera pregunta ¿Puedo hacer la segunda? si ya está ¿Puedo hacer la segunda? la ley nueva no dio por la ley antigua o sea usted puede seguir tal y como está de hecho si le sale más cómodo podría incluso pedir la exclusión del registro de la ley aunque quizás lo van a excluir solo por no presentar el reporte igual no le va a afectar porque usted no está pidiendo una exención basada en esa ley usted igual cumple los requisitos de la otra ley entonces no le generan un efecto y no chocan y respecto a la primera pregunta se me fue la primera pregunta lo importante es que y esto lo dice la guía que comite la Secretaría Técnica es que la contabilidad sea la misma que para efectos tributarios o sea si ustedes pueden llevar contabilidad simplificada para efectos tributarios lo que puede ocurrir por ejemplo si están calificados en el régimen PINE pueden también llevar la contabilidad simplificada para efectos de reporte anual pero si están en rates general de tributaria van a tener que llevar contabilidad completa lo que digo es que perdón lo que digo es que el informe no se puede cumplir sobre la carga burocrática sí totalmente totalmente con la tributaria no se puede el de ocho columna simplemente no tiene balance es decir balance tiene balance tributario no tiene patrimonio no tiene notas no tiene no tiene hacerse el análisis de muchas otras cosas pero igual nos viven las notas en específico esos detalles la verdad no estoy 100% seguro de que eso sería de que sea aumentado 100% ¿quién te pide? ¿quién te pide? Podemos comprobarlo según el término de todas maneras nosotros en las charlas siempre tomamos nota de las preguntas que no podemos resolver porque a veces se entra tanto en detalle y que no todas son resueltas hay muchos temas que también puede ser un tema interpretativo o sea si la fundación no tiene y no se puede presentar simplemente no se hace y quizás se hace la petición específica de la Secretaría Técnica comentando esa situación yo creo que al final por la página como comentábamos antes te pide rellenar todos los campos subir toda la documentación si es que no la tiene porque no es aplicable o porque no se hace hay que hacer una petición específica mandar un mail o hablar con la Secretaría Técnica para resolver el caso particular pero sin duda es mucho más gravosa que la información que hay que entregar es más gravosa que la que quizás regía bajo otras leyes y mucho más que la sola inscripción la sola inscripción hay que poner los datos de la fundación los estatutos y una memoria hay un balance entonces tenemos el nuevo comentario tratamos de hacer la cierta si efectivamente te piden el patrimonio y como nos explicaban ustedes registrar todas las actividades que tú pareces porque eso entonces tienen que ir anotándolo igual lo mismo o sea si te damos una valoración con no sé que es ya sabe eso tienes que valorar darle un valor para poder confeccionar para poder confeccionar el balance que nosotros le damos a partir de la guía en principio es toda información que se debería poder sacar de contabilidad general efectivamente es más gravoso pero no es necesario tener un estado financiero gigante que tienen más sociedad pero claro efectivamente es mucho más complicado ya no es algo que uno intuitivamente puede completar así tiene que tener conocimiento contable las cuentas activos pasivos patrimonio etc por eso nosotros recomendábamos apoyarse en algún contador a ese respecto si hay algo bueno que destacar del formulario del reporte que tiene la información financiera es que cada uno de los itens al final tiene una casilla que es como un bolsillo que dice como otro por ejemplo ingreso otro ingreso entonces en el primer de los casos si no se sabe dónde meterse de información se puede meter en esta última casilla como va a salir el otro y claro como este ya es el segundo año que la Secretaría está haciendo el reporte igual todo esto está en construcción todavía estamos todos aprendiendo así que ahí tienen una pregunta si solamente si es que solamente si se registraron ingresos superiores a 4.000 UF durante el año y donaciones efectivamente recibían esas son las que se dejan muy buena la información recién que se se dejan como un abogado tributario que son escasos pero la pregunta es la siguiente ¿es necesario es cierto tener que iniciar actividades para evitar que se estigua de nación? ¿no? no 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 ¿sólo tenemos un punto? ¿sí colaborador? o sea ahora no tiene que no se estigua de nación o sea la medida que reciban donaciones y no desarrollen actividades no debiesen iniciar actividades pero sí pero ahí vamos a tener el mismo tema que preguntaban acá igual para efecto de poder entrar a la página y presentar la declaración etcétera probablemente uno va a necesitar la iniciativa igual no hacer que haga petición administrativa y sea cada caso particular y no servicio porque la ley de 1440 no es necesario lo único que la ley exige es que se presente el certificado que se envíe por el donatario a el donante y después el servicio de impuestos internos puede o no exigirlo pero no es absolutamente obligatorio que no presenta el servicio impuestos internos pero no tiene que estar previamente timbrado eso es una nueva novedad de la novedad usted lo mire en tres copias nomás le marca a ella dice ¿hay alguna otra duda comentario no? ya agradecemos con la presentación vale oigan bueno agradecerle se pasaron a los abogados expertos que van a explicar una materia bastante árida así que un millón de gracias y nosotros acá vamos a estar ordenando todo pero si quieren acercarse y darle nuestro mail personal por las dudas que tiene ya sea porque es una personalidad y algo sí la respuesta es difícil si supuestamente sí pero en londres o no depende del caso Esto también, por ejemplo, puede ser una asesoría jurídica en la que les podríamos ayudar. Recordarles que esta presentación va a quedar guardada en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden buscarnos por la Fundación Pro Bono, y también les vamos a enviar la presentación que prepararon nuestros abogados, porque ahí también, como vieron, se pueden redirigir a otras páginas que ahora se pueden seguir. ¿Ya? Así que, muchas gracias por venir, y espero que que vengan a la próxima noche, la queremos. Y a la próxima.